Y eso ha sido lo que ha caracterizado a los trabajadores de la salud, es decir, esa conducta solidaria, no solo para el exterior, sino también, nosotros tenemos un grupo de intensivistas hoy trabajando en la capital, de enfermeras trabajando en la capital, que han dado a su disposición de estar, y hay otros muchos que han dado a la disposición de venir y ayudar a otras provincias, pero también los que han dado a su disposición de reincorporarse al trabajo. Bueno, discutíamos jubilados, que han dicho que en esta circunstancia no deben recortar ese trabajo. Y ese es el gesto, eso tiene que ver con la formación que en estos años de reducción se han inculcado a los profesionales de la salud, y tendrían a reconocerlo así, la gran mayoría, aún sabiendo la disposición del riesgo al que se encuentra, cómo se han manifestado en el encuentro, en su desempeño, en el trabajo y la disposición. Sobre los eventos de transmisión local que tenemos abierto, recuerdo que en total han sido 40, logramos cerrar uno de Matanza. Hoy tenemos al Tío 39, dos en Tiraterrí, hay dos en Tiraterrí, uno en Canuelos en Fuego, que es de los primeros en la comunidad Canuelos en Fuego de Conservación del Sur, y tiene otro que está en el municipio de Guano. Alteneza tiene uno en la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, dos se tiene en La Habana. La Habana tiene dos, y lo voy a comentar, porque para nosotros la capital es fundamental con la cantidad de personas que se desplazan todos los días. Tiene uno del Consejo Popular, Carmelo, que está a punto de cerrar. Prácticamente los eventos se han estado trabajando bien, y aún cuando lo informamos, lo voy a decir aquí, y lo tenía previsto decirle al final, pero para que la población lo entienda. Dice, claro, pero si aquí no hay caso, ya hace tiempo no se ha dicho. Pero nosotros le estamos dando dos periodos de incubación de la enfermedad. Él me ha dicho que la enfermedad se incube entre 1 y 14 días. Pero para estar seguro, no lo cerramos hasta que no hayan dos periodos de incubación. Por lo tanto, son 28 días en ese lugar que tenemos abierto, sin tener caso. Para tener la seguridad de que no se nos quede ningún caso por detrás de ninguno de esos eventos. Por eso hay algunos eventos que están a punto de cerrar, ahora es el mes de abril, porque ya se acercan a esa fecha, pero cada uno de ellos ha estado trabajando. Hoy solamente los eventos abiertos, solo tres casos. Es decir, que se han estado abordando de manera con medidas integrales, con medidas de reforzamiento, y otros con medidas importantes de cuarentena en todo el país. Nada más vencían, dos eventos, el Consejo Popular Carmelo, en el Bolívar, tiene uno el Consejo Popular Buenos Aires, en el Cerro, tiene uno el Consejo Popular Lotería, en el Coterro, tiene el Consejo Popular de San Agustín, en la Liza, en la Costa, en 10 de octubre, en Pozito Palmar, en Marianao, tiene uno en La Habana del Este, en uno de sus edificios, en los sitios, en los sitios de Lagones y Cadegueso, tiene tres eventos que están en Centrogana. Para nosotros, Centrogana, es que tiene mucha importancia con la concentración de personas y el movimiento de personas que tiene ese municipio, y tiene uno también en Guelcanamar, en Reila. En el resto de las provincias, Magalé que tiene uno, Matanza tiene dos eventos en este momento, Villacala tiene tres, en el que está incluido el que comentaba, de la Víctor Madera, y hay un grupo de ministerios que ha estudiado trabajando con la provincia en el abordaje de este evento. Lo hacemos normalmente cuando hay un evento de importancia, siempre lo acompañamos a los territorios. Santi Espíritu tiene tres eventos todavía abiertos, Cidad de Árila tiene cuatro eventos abiertos, Camagüey tiene dos, Ogrín tiene cuatro, Ogrín en otra provincia le ha tenido un menú importante, en Jibarra, en el reparto 26 de julio de la ciudad, en Nicaragua, y en Avenida de Cárdenas, en Vane, en Vane que tiene esos otros eventos, Santiago de Cuba tiene dos eventos, Guantánamo tiene uno que tiene abiertos en Baracoa, y la Isla de la Buentú tiene también dos eventos. Esto hace un total de que han estado afectados 29 municipios con eventos de transmisión local en 12 provincias, en total de estos eventos 453 casos que mantienen bajo violencia a 5.848 contactos. Nosotros estamos previendo en los próximos días sacar cuatro eventos de estos que están abiertos y mantenemos el resto de la violencia con todas las medidas de control. En cuanto a la pesquisa activa, que hemos explicado en varias ocasiones que es una tecnología importante que nos permite oportunamente identificar los casos, quizás de aproximadamente alrededor de cuatro millones de personas diarias. A veces no miramos tanto el número como la calidad. Y me decía una compañera de trabajo en estos días, bueno, es que en mi casa no me he ido. Y entonces el ejemplo es el que me dice, es que en mi casa no me he ido. Y usted sabe lo que yo pienso sobre ese asunto. Bueno, me dice, eso es lo que pienso porque en su casa no me he ido. Es decir, cada vez que hay alguien que no le han tocado la puerta, que no le han tocado la puerta, que no le han tocado la puerta. Bueno, yo creo que de manera legal las personas lo dicen. Y hemos tratado de enfrentar, porque en muchas ocasiones nuestros pesquisadores van, le preguntan a una persona, dice, ¿cuántos vivieron aquí? Hay cinco. De esos cinco, alguno tiene síntomas. Y entonces nos anotan como que hubieron cinco y realmente contactaron con uno. Lo que estamos buscando no es el número, sino la calidad de esa pesquisa, de quiénes se contactaron, para que nos sirven de referencia a la hora de identificar tempranamente los casos. Seguimos priorizando los adultos mayores, los ancianos solos, en la pesquisa diaria. Igualmente mantenemos la vigilancia en los centros de viajeros. Seguimos haciendo kits rápidos. Los kits rápidos lo he explicado varias veces. Las personas preguntan, bueno, ¿por qué no hacen bastante kits rápidos? Los kits rápidos no han tenido, no nosotros, en el mundo en el mundo, no han tenido la efectividad esperada. Se seguirán profesionales, llegarán a tenerlo como lo son otros kits para determinada enfermedad, para poderlo desarrollar. Da una tendencia, pero no han sido muy efectivos. Ahora, tenemos que decir que la población en el sentido general, en el caso de esta pesquisa que está llevando los trabajadores de la salud, los estudiantes, las organizaciones de masa, ha tenido una conducta de cooperación. Sin embargo, aún en estos 47 días donde hemos estado insistiendo, todavía hacemos el llamado porque hay quien aún miente y nos esconde los síntomas. Y lo más difícil que después tienen que llevar al sistema es llegar a un estado que es más difícil de recuperar. Pierde la oportunidad de poder comenzar los protocolos de tratamiento de manera oportuna. Por eso, llamo la atención y reitero al pueblo que nadie puede sustituir la responsabilidad individual. Es decir, la dirección del país puede tener todas las medidas, el Ministerio de Salud puede organizar todo el sistema, pero la responsabilidad individual es la que estamos llamando constantemente. Para la cual tenemos que asumir lo que nos toca. Repetimos, no hay una vacuna que cubre mágicamente la enfermedad hasta este momento. La evolución de la misma depende en muchos casos de la oportunidad de diagnóstico y de tratamiento como se ha demostrado en las cifras que he estado compartiendo. Quiero también comentar y creo que es importante y lo había dicho en la mesa de reunión anterior cuando lo anunciaron, la aplicación de una nueva tecnología para auto-pesquisa. Yo creo que también ha faltado divulgación. Es decir, hoy miramos en el grupo técnico y después en el grupo temporario nacional cómo seguir incrementando la divulgación que la población conozca de esa tecnología que hemos puesto en sus manos a través de la telefonía móvil de la APK creada y desarrollada por la Universidad de Ciencias Informáticas como una herramienta para encuestas virtuales que es libre de costo. Es decir, a la población no le cuesta un centavo escribir, auto-pesquizarse y enviar esa información que está insertada en la infraestructura de Texas. Y no tiene otro objetivo que no sea identificar en tiempo real aquellas personas que sientan que son contactos de una persona con filmar. A veces se nos queda la cadena epidemiológica y la persona pues si, yo soy contacto de esa persona me puede informar o puede informar que tiene síntomas que son de los que hemos estado diciendo. Pero también puede informar que no tiene síntomas. Así también puede. Y también para nosotros nos da una tranquilidad saber que hay una cantidad de personas que han escrito y que han dicho yo soy contacto, yo tengo síntomas o yo estoy pesquisando y no tengo síntomas. Y eso es una herramienta que nuestra ciencia también ha puesto en manos de nuestro pueblo y tenemos que lograr usarla y usarlo bien. de manera general y yo creo que es bueno compartirlo, ya han participado con este pesquisador virtual 43.568 personas. 6.069 plantearon tener síntomas y 223 han sido contactos positivos. Prácticamente a todos los visitantes. Ahora, aquí por detrás hay un problema también que estamos estudiando y que estamos viendo con la Fiscalía porque 2.628 personas han declarado datos falsos y cada vez que una persona escribe por el teléfono un dato falso o no es contactable o cuando vamos da una justificación cualquiera del sistema de salud. Para nosotros te parece importante insistir en la responsabilidad ciudadana porque esta es una herramienta de trabajo que es seria que parte de la declaración voluntaria pero a cuya información le damos la máxima importancia y no es para jugar es para realmente ayudar que es lo que hemos estado llamados. Poco a poco se ha ido engranando un mecanismo eficiente seguimos mejorando la PECA pero llamo la atención que vemos también si podemos elaborar el nuevo spot que las personas lo conozcan porque ha bajado su uso en los últimos días y es una posibilidad que tiene la población de acceder a de acceder a de varias veces hemos control que tenemos que tener sobre esta enfermedad y dejar la percepción de riesgo acostumbrarnos creer que no nos va a tocar una enfermedad que no se sabe que no discrimina a nadie que nadie quede en el centro de poder contagiarse no solo constituye un acto de ingenuidad sino también es irresponsable con la salud individual y con la comunidad por lo tanto reiterar sobre este asunto es grande reiterar también el cumplimiento de todas las medidas que son imprescindibles en estos momentos gracias gracias